2013 fue un año de crecimiento y optimismo en la industria de manufactura. Se vio reflejado en altas inversiones y apertura de nuevas plantas en México. Industrias por destacar son las de automotriz, agroespecial y energía, entre otras, en que vimos aumento en producción y en demanda. 2014, bueno, este año presenta la misma tendencia en términos de inversión y crecimiento. Nosotros anticipamos que México sigue siendo posicionada como una economía importante en la industria de manufactura. Anticipamos que la demanda de talento especializado va a incrementar específicamente porque muchas empresas están aumentando sus operaciones y instalando aún más tecnología y tecnología más sofisticada. Vemos demanda de perfiles de las áreas de calidad y proyectos, producto de mejora de procesos y mayor competencia con actores globales. Si gustaría más información sobre la industria, por favor visita nuestras páginas en haze.com.mx. Si eres un candidato, puedes registrar tus datos por allí. Gracias. Gracias.